Maestros normalistas en activo y jubilados cuestionaron al secretario de educación Víctor Arredondo Álvarez el mecanismo que se utiliza para la asignación de plazas magisteriales a los futuros maestros egresados a las escuelas normales públicas. En apoyo a los estudiantes que mantienen un paro desde hace cuatro días en demanda de plazas al momento de egresar, los docentes dijeron al funcionario que es injusto que después de concluir su carrera se les cuestiona al estudiante su preparación mediante un examen y con base en ella se decida si se les da la plaza o se les niega para entregárselas entonces estudiantes que no cuentan con el perfil para estar frente a un grupo. Incluso le preguntaron si dudaba de la preparación de los normalistas egresados de las escuelas públicas como la Enrique Sarepsa Menejalapa, la de Tlacotalpan, Tuxpan y Tantoyuca, a lo que el funcionario respondió que no, que solamente se trata de una política nacional. Refirió que en todas las profesiones ya hay mecanismos de certificación profesional, más allá de un título que acredite que el estudiante incluyó sus estudios, de allí que los estudiantes egresados deben presentar un examen nacional de asignación de plazas magisteriales para poder obtener una de ellas. El funcionario reconoció ante los cuestionamientos de los docentes que el Estado estaba obligado por la ley a garantizar la educación básica en el país, pero con calidad, demostrándole a la sociedad que las cosas están haciendo bien. Antes de retirarse, los maestros dijeron al secretario que sería bueno que los funcionarios también fueran certificados mediante un examen para demostrar que cuentan con el perfil adecuado para estar al frente de una secretaría y no solo son elegidos por palancasos. Que cumpla con los requisitos que la propia calidad educativa requiere. Yo he dicho que las normales públicas han salido en términos generales bastante bien. Hay alumnos que no han cumplido con el nivel indispensable que se requiere de acuerdo a esta evaluación y los hemos ayudado a ingresados que no han cumplido con ese nivel, dándoles de manera interinata una asignación, pero ayudándoles también a que vuelvan a presentar el examen y lo saquen bien. El único tema en el que no estamos de acuerdo es que a un estudiante de la RUMAR, por ser maestro, ya se le asigna una plaza. Vamos a buscar los mecanismos que nos ayuden a mejorar la formación de ustedes, apoyando, dándoles espaldos. Ya hemos comentado también que vamos a retomar el tema de la ponderación, dándole un reconocimiento especial a los estudiantes formados en este criterio del examen nacional.